Prisibar aquí Prisibar aquí Prisibar aquí Prisibar aquí Y pasó el tiempo poco a poco Y miro la desesperación Porque algunos creyeron locos Y no contaban la salvación Cuando llegaba el amanecer Tiraban todos pa' alrededor Y como que no podían ver Querían matar a poca y coloco Prisibar aquí Prisibar aquí Prisibar aquí Y en Rizona allá Pero con un momento Espera chico, espera pibe Porque yo tengo el presentimiento Que vamos a encontrar del Caribe Y cuando el sol apareció ¡Y ahora! Pudieron gritar Porque a sus bellitos Pero sol El Caribe Vieron brillar Prisibar aquí Y en Rizona allá Prisibar aquí Y en Rizona allá América Presente América Presente América Presente Llegó 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 Alejandro Llegó Álvaro Llegó Cámara Múmero Múmero ¡Tierra! ¡Amerika, presente! ¡Amerika, presente! América, presente América, presente ¡Cierra!